Amigos, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por estar ahí, gracias por poner manita arriba todos los videos. Vamos a ver un video aquí de unos idiotas marxistas que quieren la igualdad del México. La única pregunta que yo tengo para ellos es, ¿cómo le van a hacer estos pendejos? Para que en México todo sea igualdad, todos seamos iguales, pero al mismo tiempo que se termine con la pobreza. ¿Cómo le van a hacer estos pendejos? Gracias, Diego Merla de Oxfam, México. Y bueno, dos conceptos clave que son muy importantes para lo que estamos proponiendo, justicia fiscal y progresividad. ¿Qué es justicia fiscal? Es una perspectiva que pone a las personas y a las comunidades al centro de las decisiones fiscales, para que el dinero público llegue y sirva para garantizar derechos de todas las personas y cerrar las brechas de desigualdad. ¿Qué entendemos por progresividad? Es un principio central para la justicia fiscal que implica que a mayor capacidad económica haya mayor contribución al dinero público y también a menor capacidad económica haya mayor apoyo del dinero público a esas personas. Personas, en síntesis, muy en síntesis, que pague más quien gana más y que reciba más quien menos tiene. Y bueno, eso. Anaí Rodríguez, del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Y pues hacemos un llamado desde la sociedad civil que impulsen a través del hashtag que los más ricos paguen, que lo difundan en redes sociales. Necesitamos recaudar más para poder disminuir las brechas de desigualdad que existen para las mujeres, para la población LGBT+. Y por eso es que estamos aquí lanzando pues de la mano de los diputados esta iniciativa, pero que pues ahí tuiteen a su diputado, a su diputada, que la apoyen también porque necesitamos muchos diputados para que esto pase. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Pueblo de México, medios de comunicación, ya lo dijeron nuestras compañeras, compañeros de las distintas organizaciones que acompañan esta propuesta. El objetivo es muy claro, como movimiento tenemos principios básicos, fundamentales, muy claros, que es acabar con estas brechas de desigualdad. Y es un tema que se ha sesgado mucho hacia diferentes mitos. Esto de la fiscalización progresiva, los impuestos que se tienen que poner en la mesa y la discusión que se tiene que abrir, es la ruta que ha seguido nuestro movimiento como representantes populares, emanados del Partido del Pueblo, de Morena, tenemos esta convicción firme y hacemos esta rueda de prensa para comunicar estos esfuerzos, este diálogo que se ha abierto con organizaciones que trabajan estos temas con toda la profesionalidad del mundo, con todo el empeño de generar datos que permiten, insisto, desmontar estos mitos, que habrá de estar en la boca de todas y todos, no solamente en las redes sociales, sino en los espacios del territorio donde siempre hemos llevado estos temas que antes no se tocaban y que son necesarios, que lo visibilizó esta terrible pandemia que nos afectó en los años pasados y que se dio como fenómeno el visibilizar, ubicar cómo los más ricos se siguieron haciendo tremendamente ricos, inmoralmente ricos y que los más pobres, las más pobres, pues vivieron estos estragos. Es momento de acabar con eso, no podemos esperar otra pandemia para poner estos temas en la discusión, aprovechemos esta propuesta, esta iniciativa y sigamos adelante con este camino. Ese es el objetivo, el distribuir la riqueza de manera más justa para que nadie se quede atrás. ¿De dónde salen estas mentes tan brillantes? ¿Dónde estudian estos muchachos? ¿Quién los aconseja? ¿Qué libros leen? ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar a esas conclusiones de querer emparejar el campo, de querer traer la igualdad a una sociedad o a un país? ¿Qué los impulsa a estos idiotas? ¿Qué los impulsa a estos jóvenes a luchar porque en México exista, que México sea un país parejo? ¿Qué los incita a luchar por la igualdad? ¿Quién los aconseja a estos pendejetes? ¿Quién? Lo primero que les preguntaría a estos niños, porque son jóvenes, son de a tiro idiotas, que no han pensado, no han trabajado, no han luchado, que si es viable, que si es posible, esto que están proponiendo, ¿creen que se pueda llevar a cabo la igualdad en México? Eso les preguntaría en primer lugar. Y a lo mejor te contestarían que sí, que sí es posible, que haya igualdad en México, porque eso es justo. ¿Y cómo le van a hacer? Pues le van a cobrar más impuestos a los ricos para repartirlo entre los pobres. ¡Hinches güeyes tan idiotas! Eso es jugarle al Robin Hood. Y además, eso ya se ha practicado en algunas comunidades, en algunos países, y no funciona, y no funciona porque al final todos van a estar pobres. Pero a estos güeyes, ¿quién los aconseja a estos muchachos? ¿De dónde sacan esas estupideces? Es lo que yo me admiro y no entiendo, y todavía me quedo con la boca abierta, que todavía exista. Después de todos los fracasos de todos los países que han intentado esto, de todas las comunidades, de las sociedades que han intentado esto, y lo único que trae es pobreza, escasez, sufrimiento, represión. Y todavía estos güeyes lo quieren imponer al México y todavía lo intentan. Cuando te hablan de igualdad, especialmente si tú eres uno de los de abajo, cuando alguien viene y te trae esta babosada de que la igualdad, y que los ricos son malos, y que tú eres pobre por causa de los ricos, cuando escuchas esto, y especialmente si tú eres de los de abajo, de los pobres, pues te emocionas y te da mucho gusto. Pero en realidad lo que están proponiéndote es que tu amigo, que estás pobre, que estás tirado, que apenas tienes una cobija, que apenas tienes un par de zapatos y un par de pantalones, que te vas a quedar igual, no va a mejorar tu vida, vas a seguir siendo pobre, eso es la igualdad. Ellos están diciendo, no es que tú vas a ser rico, no es que tú vas a ser de la clase media, no es que tu vida va a mejorar con esto de la igualdad, no. Lo que están proponiendo es que el que está arriba lo bajen hacia abajo, y va a ser igual de pobre como tú, y tú estás aplaudiendo porque alguien de los de arriba va a caer a tu cochinero donde vives. Es como la anécdota que platicaba Hugo Sánchez, que en México, México es un país que no deja avanzar a los demás, es un país egoísta. Hugo Sánchez comentaba que un cuento, un dicho que se habla de una cubeta donde hay muchos cangrejos, y todos los cangrejos de abajo, cuando ven que un cangrejo va hacia arriba, pues lo bajan, porque no les gusta que nadie suba para arriba, y todos van para abajo, y lo bajan hasta el fondo de la cubeta. Así estamos en México. Eso es lo que pretenden estos güeyes, cuando te llegan a decir de la igualdad, y que le vamos a cobrar más al rico, y que están diciendo a todos los cangrejos de abajo, lo están diciendo, vean esos cangrejos que van para arriba queriendo salir de la cubeta, ahora, pues nosotros los vamos a impedir que salgan, los vamos a bajar hacia abajo, ayúdenos, ya están todos los otros de abajo, sí, 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 te ayudamos, porque va a sobresalir él y nosotros no, y lo bajan para abajo, y todos al fondo de la cubeta, todos ahí a gusto. El idiota que empezó con esta abosada es, ya saben todos, Karl Marx, salió con este libro de la igualdad en los tiempos cuando el mundo estaba industrializado, y es industrializándose por allá en el año, en los años 1800 o algo así, surgía, y surgían compañías ricas. En realidad, no es muy grato ver a los trabajadores en algún país quebrándose el lomo por unos cacahuates mientras el dueño de la compañía se hace rico. Esa es el alegato que traen todos, los que les gusta la igualdad y los que andan apurados porque todo el mundo sea igual. Ellos dicen, tú estás trabajando para una compañía y los dueños de la compañía se están haciendo más ricos mientras tú te apartes el lomo y te pagan cacahuates. Eso no es, eso no es muy grato verlo, sé, porque el de la compañía se hace más rico y los de abajo, los que están trabajando, pues siguen partiéndose el lomo por unos cacahuates. Pero esto de desbaratar la compañía y desmadrar la compañía no lo va a solucionar. La pobreza va a seguir. Si tienes una compañía que le está dando mucho empleo a unos 100 o 200 personas, luego dices, el dueño de la compañía se está haciendo muy rico, y te vas en contra de la compañía y la quebras, y esa compañía quiebra. Y el dueño de la compañía tiene problemas y se hace pobre. Y ya todos los demás también se hacen pobres, ya no hay dónde ir a buscar trabajo. ¿Y a quién se afectó? Bueno, pues a todos los que trabajaban ahí, porque si trabajaban por algunos cacahuates, pues ahora ya no van a poder trabajar ni por los cacahuates, y el dueño de la compañía también va a estar pobre. Al contrario de esto, va a ser peor para todos, porque ya no va a ver dónde trabajen. Lo ideal sería apoyar a otra compañía, dejar a esa compañía en pras que se haga rica, o apoyar a la que se haga más grande para que dé más trabajo a más gente. Pero lo ideal sería apoyar a otra compañía para que haga contrapeso a esa compañía que está, a esa empresa, contrapeso para que compita por los trabajadores. Eso sería lo ideal. Y de ahí otra compañía, y de ahí otra compañía, hasta que haya muchas compañías que estén pidiendo trabajadores, donde digan, vente a trabajar conmigo, y vente a trabajar conmigo. Cuando los trabajadores sean menos de los trabajadores, ¿qué se requieren es cuando los sueldos van a aumentar? Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyar a otra compañía, y apoyar a otra compañía, a otra compañía, para que sea como los Estados Unidos, que las compañías, las empresas abundan, y los trabajadores escasean. Ese es el secreto. No desmadrar todas las empresas para que todos se vuelvan pobres. ¡Ah, qué güeyes! Si no hay igualdad, no es posible. No hay igualdad, no se puede hacer eso. Los de abajo, pobres y todos pobres con la igualdad. No hay igualdad. Y para que haya una sociedad que sea productiva, tiene que haber a fuerzas tres clases sociales. Los de abajo, los de a medias y los de arriba. No se puede progresar, no se puede hacer riqueza, no se puede ser productivo si no hay esas clases sociales. Los de abajo, hay muchos que se van a quedar abajo porque no quieren trabajar, porque son flojos. Ahí déjenlos. Los que quieren progresar van a subir a la clase media, y los que de veras quieren progresar, pues van a subir a la clase de arriba. Y eso es bueno para una sociedad, para todos. Eso es lo que nos conviene. Que haya oportunidad de trabajo para los de la clase media, para los de abajo, y los de la clase media tengan oportunidad para subir para arriba, y que haya oportunidad para todos. Y así es lo que debemos en México anhelar. Y la igualdad que proponen estos güeyes en México es de hacer un México de pobres. Esa es la igualdad. Estos babosos se lanzan en contra de Salinas Pliego. Quieren acabar con Salinas Pliego, porque es uno de los millonarios que hay en México. Y para ello, esto es una afrenta para ellos. Y esto es una desigualdad para ellos. Qué lejos están de hacerle un bien a los ciudadanos, a los que dicen defender con acabar con Salinas Pliego. Quieren destruir a Salinas Pliego porque es multimillonario. Si lo destruyen, ¿a quién le estarían haciendo un bien y a quién le estarían haciendo un mal? Nada más pónganse a pensar. ¿Cuántas familias dependen de Salinas Pliego? ¿A cuántas personas emplea Salinas Pliego? De que les pague bien o les pague mal, eso ya es otro asunto. Pero Salinas Pliego está dándole de comer a muchísimos mexicanos. Muchas familias dependen de Salinas Pliego. ¿Qué tal si tú, en lugar de querer destrozar y aniquilar a Salinas Pliego, ¿por qué no haces otro Salinas Pliego? ¿Por qué no construyes otro Salinas Pliego? Y luego, los insensatos me dirán, Don Porfirio, ¿está usted a favor de los ricos? Esa es la pregunta que siempre traen los charios. ¿Estás a favor de los ricos? Y la respuesta es sí. Sí, Don Porfirio, mil veces sí, estamos a favor de los ricos. A los ricos como Salinas Pliego, sí, estamos a favor de ellos. Nada más uno, sino muchos. Estamos a favor de que no haya un mexicano rico como Salinas Pliego, sino muchos. Porque eso ayudaría a que México se convirtiera en un país de primer mundo. Entre más ricos en México haya, mejor le puede ir a todos los ciudadanos mexicanos. Porque un rico le puede dar empleo y puede darle de comer a 200 familias. ¿Qué tal si agregamos otro rico y agregamos otro rico y agregamos otro rico y otra empresa y otra empresa y otra empresa? Se multiplican las empresas. Va a haber mucho empleo y va a haber mucha oportunidad y vas a poder estudiar y vas a poder escalar la escala social si quieres llegar a la clase media o si quieres hacerte rico. Como en los Estados Unidos, ese es el sistema de los Estados Unidos. ¿Para qué quieres la igualdad? ¿Y para tener a todos pobres? ¿Con una mano adelante y otra atrás? Eso es lo que pretendes estos muchachos idiotas. Que todos sean iguales. La igualdad, la igualdad. Sí, güey. Para que todos pobres. Con una mano adelante y otra atrás. Si estos güey me explicaran, a mí, de qué modo le van a hacer para que haya igualdad, pero al mismo tiempo que se acabe con la pobreza, ¿cómo le van a hacer estos pendejos? ¡Gracias!